A poco tiempo de que se diera a conocer la separación entre Mayel y Alonso y Lupillo Rivera, se empezó a especular que la expareja ya estaba rehaciendo su vida por separado, siendo el cantante el primero en dar a conocer su nueva relación. El integrante de la polémica familia Rivera, a través de un vídeo en el que se ve besando a una mujer, informó a sus seguidores que oficialmente ya eran novios, por lo que también empezaron los rumores sobre un posible romance entre Mayeli y el cantante Jesús Mendoza. Y en esta ocasión fue el mismo grupero quien aclaró todos los rumores que lo relacionan en plan amoroso con Mayeli, pues mediante sus historias de Instagram contestó la pregunta que todos se hacen, si es o no su novio. Gracias por ver el video.